Brace F, protagonista de Paquita Salas, invitado de la gala 17 de Tu Cara Me Suena. El próximo viernes, 9 de febrero el actor participará en la sexta edición del programa para interpretar a Paloma San Basilio. Tu Cara Me Suena, el talent show de imitadores de Antena 3 y Gest Music, recibe este viernes, 9 de febrero a Brace F. El actor ya ha demostrado en varias ocasiones que tiene gran carisma y el cariño del público, por lo que su actuación será seguida de cerca. El protagonista de la serie Paquita Salas, dirigida y creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi, acudirá como invitado especial a la gala 17 para imitar a la cantante Paloma San Basilio, según informa Vanitatis. Viendo su trayectoria y desparpajo se hace imposible negar que el actor sería un gran fichaje y descubrimiento para la próxima temporada de Tu Cara Me Suena. Tras la gala especial de Eurovisión, el concurso de Antena 3 llega a su decimoséptima entrega en la que, además de AF, podremos ver Pepa Aniorte interpretando a Luz Casal, Raúl Pérez convertido en Joaquín Sabina, Diana Navarro como Mónica Naranjo, y a Lucía Gil homenajeando a The Cranberries, entre otros. Paquita Salas, representante de artistas. El personaje de Paquita Salas ha conseguido que F triunfe hasta el punto de dar su propio discurso en los premios Goya 2018, recibiendo críticas muy positivas en las que incluso se le llegó a destacar como la mejor intervención de la noche del cine español. Además, el actor conquistó a la audiencia con su naturalidad en sus visitas a la Academia de OT-2017. En 2018 estrenará la segunda temporada de Paquita Salas en Netflix. ¡Veva a decir, dice, sal de aquí, salún a la audiencia con su naturalidad en los productores αλλάos canada a la otra parte del cine de latinoamericanas! ¡Suscríbete al final del curso!